Hey, muy buenas a todos de Minecraft en el cuarto episodio ya Y bueno, os comento un poco lo que he estado haciendo Como ya os comenté, iba a coger piedra yo por mi cuenta Y he estado cogiendo Y bueno, voy a guardarla ahora Antes de que se me olvide En la mochila Como veis ya tengo algo más de lo que tenía en el anterior Lo he estado cogiendo yo por mi cuenta Y he venido aquí porque me he quedado sin pico Y ya me he hecho pico Y voy a coger lo que me ha quedado Que me he dejado por aquí enmeralda Un segundo voy a bajar un poquito el sonido Vale, ahora Y bueno, como estaba diciendo he cogido algo de enmeralda Lo acabo de coger También me he dejado más atrás Como podéis ver esto está más grande He estado cogiendo aquí toda la piedra Y también en otro sitio que he estado Y bueno, no me he movido mucho de aquí la verdad Porque quería coger un poco más Con vosotros Y salir ya de la cueva Y empezar a buscar el sitio ya Para hacer la casa Que ya más o menos tengo la idea Como os dije De cómo la iba a hacer Y bueno Estoy ya deseando ya empezar a hacer la casa Tengo muchas ganas Y bueno Vamos a ir cogiendo por aquí lo que queda ¡Ay! Cuidado Vale, vale Muy bien Vale Vamos a coger un poco de grava Vale Perfecto Cogemos la antorcha Y por aquí Vale Y vale Pues bueno Vamos a recoger todo esto Y vamos a intentar salir ya Esperemos a ver si me acuerdo por donde llegué Y si no Pues tendremos que cavar para arriba Pero creo que si os voy a saber salir de aquí Vale Vamos por aquí Por aquí Y por aquí Un segundo Que tenía aquí Perdona Que tenía aquí Esmeralda Que me había dejado porque me había quedado sin pico Y Digo pues la cojo ya cuando esté grabando Vale La cogemos Y Perfecto Cogemos este también Este también Como veis he estado aquí Cogiendo todo lo que he podido de piedra No he encontrado Nada así Que os tenga que contar He encontrado solo un poco de De metal Creo que ha sido Sí, 19 de metal Y un poco más de carbón Y ya está Lo demás Tengo lo mismo que tenía Y bueno Vamos a ver Esto lo he estado haciendo también un poco más grande Para coger piedra La verdad que no me he ido muy lejos de aquí Porque quería seguir en el mismo sitio Y bueno Vamos a intentar salir Si no recuerdo mal Venimos de Por allí Vale Cogemos esto y esto Y vale Vamos por aquí Lo de la casa ya me lo han comentado algunos Y me han dicho que Que sí Que le gustaría que la grabara Y vale Es lo que voy a hacer La voy a grabar Y bueno Espero que os vaya Gustando como la voy a hacer Seguramente para el próximo Empiece Si Si no Si no surge nada Y bueno Antes de irme Quiero hacer dos cubos Que me dijeron Me dijo un suscriptor En los comentarios Que intentara coger lava Para ponerla en el horno Que era Que sería mejor que el carbón Uy Y sí Yo lo sabía la verdad Pero Pero bueno Siempre lo suelo hacer Con carbón Cuidado Siempre lo suelo hacer Con carbón Y bueno Vamos a coger este de lava Y así no tenemos que gastar carbón Vale Voy a poner esto por aquí Este por aquí Este Y este Ya se queda ahí Y Creo recordar Vale Venimos de allá arriba Ya nos están esperando Están esperando a que subamos Y bueno Vamos a coger este Y lo que creo que voy a hacer Va a ser Tapar la lava Voy a taparla Y diréis ¿Para qué? Pues básicamente La voy a tapar Porque Creo O puede ser Que me tire Cuando llegue arriba Puede ser que me empuje O me dé un golpe Y bueno La vamos a tapar Vaya que caigamos Y moramos Y lo perdemos todo Y bueno Vamos a hacer esto por aquí Esto por aquí Por aquí Aquí así Vale Perfecto Y una por aquí Y otra por aquí Y vale Otra aquí Otra aquí Y por aquí Y bueno En todo que salgamos Vamos a subir A la casa Y desde la casa Ya vamos Desde la casa Perdona Desde la cueva Vamos a buscar un sitio Para construir la casa Y también Decidme si queréis Que empiece ya En el próximo Episodio Y Mira Ya os lo dije Vale Ha caído ahí abajo Todo perfecto Un slender Y No hemos quedado Vale Lo vamos a hacer con grava Y ya vamos a salir Más fácil Porque ya se ha ido Y si no Y si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Venía desde aquí Si creo que si Vale Vamos por aquí Y lo cojemos Vale Lo que estaba diciendo Decidme En el siguiente Si queréis que explore un poco Vayamos a buscar Algunas dungeons Que he estado viendo Como son las dungeons Del pack Que me he instalado En un segundo Voy a poner por aquí Una trocha Para que veáis mejor He estado viendo Los packs De la dungeon Que me he instalado Y bueno La verdad es que Está bastante bien He visto Unas dungeons En vídeo Que son bastante Bastante grandes Perdona Que son muy 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 grandes Que tienen Un montón De Diamante Un montón De metal Un montón De hierro Y la verdad Sin mentiros Y sin sajarat Creo que Podríamos encontrar Eh Que os digo De diamante Creo que Podríamos salir De la cueva Hasta con 50 De diamante En la dungeon Es muy 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 grande Y bueno Creo que Si la encontramos Suelen estar cerca Cerca del agua Cerca de los mares Y la verdad Que si la encontramos Puede Puede Que está Está muy muy bien Y bueno Es de noche Vamos a dormir antes Y bueno Como estaba comentando Decidme Si queréis Que en el próximo Empiece ya A hacer la casa Empiece Eh O Exploramos un poco Eh Salgamos un poco Y buscamos Y buscamos Algún dungeon O algo Vale Voy a coger esto Por aquí Y vamos a matar Algún zombie Ahora cae de noche Y cojamos un poco De experiencia Cae de día Perdón Y cojamos algo De experiencia Al araño Esto también Y vale Muy bien Y Que más Que más Vale Lo que vamos a hacer Va a ser Mmm Vale Vamos a ir a A la cueva Vamos a soltar Lo que hemos conseguido Y Vamos a intentar Encontrar Donde hacer la casa Y Antes de nada Un segundo Dejamos esto Esto Y Esperaros Voy a hacer Lo que me dijo El suscriptor Y vamos a poner El cubo de lava Y Las menas Como veis Lo he utilizado Bastante veces Y dura mucho Más que el carbón No sé exactamente Cuanto de carbón Nos ahorraríamos Pero la verdad Que es muy útil Y bueno Dejamos esto por aquí Esto Esto y esto Y vale Vamos a poner otro horno Para que mientras Se vaya haciendo Uy Para que mientras Se vaya haciendo El hierro El hierro Perdón El oro Vale Dejamos esto La esmeralda Los palos La cuerda Y Esto Esto nos vamos a poner aquí Y vale Yo creo que ya está Vamos a buscar Algún sitio Donde hacer la casa Algún sitio Que sea plano Me gustaría un sitio Que estuviera plano Y que estuviera cerca De las montañas Pero bueno Vamos a ver Lo que encontramos Y Vale Vamos a ir por allí Que parece que por allí Hay una montaña Pero no está muy plano Vamos a ver Que por Sí Vamos a ir por allí Donde haya Bastantes árboles También para que tengamos Para cortar Y bueno Mientras Vamos yendo para allá Os voy comentando De verdad Decidme Que queréis que hagan En el siguiente Si queréis Que empiece ya la casa O Bien Si queréis Si queréis Que Que exploremos un poco El mapa El lugar por donde estamos Y bueno De verdad Dejádmelo Y ya Y ya me lo cazamos Esta zona La verdad Que esta zona Me Vale Donde estamos Estamos por aquí Aquí bastante árboles Para cesar Vale No sé No sé La verdad Me gustaría Me gustaría Hacerme la cerca De Por aquí Una montaña Para hacernos Nosotros una mina Y tenerla más cerca Y la verdad Que esta montaña Está bastante bien Está bastante grande Y puede ser que Encontramos Bastantes cosas Vale Vamos a mirar Un segundo Otra vez Y Vale Vamos a poner aquí Una marca En la que pongamos Por ejemplo Casa Y bueno Ya veremos Si la hacemos aquí Ya vendré Y la exploraré Otra vez Y la miraré Un poco más A ver que tal Pero Yo creo que si O bueno Mejor Dejadme también En la descripción Que os parece este sitio A mi la verdad Que me Que me gusta bastante Lo que estoy viendo Y bueno Creo que quedaría Bastante bien Bueno Vamos a ir también Andando un poco Mientras Por aquí A ver que encontramos Que estoy viendo Allí al fondo Y antes de nada Voy a comer mucho Perfecto Vale Vamos para allá Madre mía Como come este hombre No se cansa Nunca de comer Vale Vamos por aquí Pues No Pensaba que iba a haber Como un hoyo para abajo Como un agujero Y no Simplemente es piedra En el suelo Vale Vamos a coger esto de aquí Que nos va a hacer Bastante falta Y vale Antes de que se me olvide Vamos a ir a la casa Y vamos a hacernos Nos vamos a hacer Un ¿Cómo se llama? Una armadura Para estar un poco Más protegidos Porque la verdad Que cuando nos dan Los zombies Nos hacen bastante daño Y se ha sentido Un ender Vale Vale Vamos por aquí Y si tengo El suficiente Matar Nos haremos una armadura Ya Para estar más protegidos Y para durar Más en las noches Y vale Estoy viendo aquí Muchos pollos Los vamos a matar Para Tener comida Muera Muera Bien Bien Vale Vamos a matar Aquellas Estrutas También Muera 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 Bien Lucha Muera Bien Vale Vamos a intentar Subir el nivel Hasta el 24 Cogiendo experiencia Y Vamos por aquí A ver Que encontramos Un gatito Vale Dejamos Madre mía Que ruidazo Meten las alas Vamos a matarlos Venga Corre 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 Bien Eh Que es esto Que me ha dejado Flor Con esto que A ver A ver Lana Pues esto no hubiera venido Muy bien La verdad Cuando estábamos Buscando la cama No hubiera venido Muy muy bien Y que me lo había dado Ah vale 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 Pues ya lo sabemos Para otra vez Y para aquellos también Que no lo sepan Y que estoy buscando lana Vale Vamos a atar estos caballos Cojamos un poco de cuero Que nos va a servir Para luego Cuando queramos hacernos Las mochilas más grandes Ven 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 Ahí está Perfecto Vale Vamos a buscar un poco más de animales Por aquí Por aquí Perdonad A ver Que podemos encontrar A ver si vemos más animales Ay mirad Allí hay un delfín A ver Ey ¿Qué es esto? Una cueva Ey Mirad 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 A ver A ver A ver No sé si bajar Porque Ah vale 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 Separa aquí Separa aquí A ver Ey Si 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 Sí Eh Chicos Esto es lo que os estaba diciendo Esto es lo que os estaba comentando Eh Esta es una de las dungeon Perdona Espera un segundo Esta es una de las dungeon Que os comenté De las que eran muy grandes Y Y la verdad Que A ver donde estamos Porque Porque Esta creo que es No lo sé muy seguro No voy a entrar ahora mismo Porque sé que moriría Porque Hay mucho Muchos respawn Donde aparecen mucho Muchos zombies Y Vale 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 Vamos a dejar aquí un punto Eh Que le vamos a poner Eh Le vamos a poner Cueva Eh Para Explorar Cueva para explorar Vale Y Sí Le vamos a poner Esta Mismo Pues Creo que la hemos encontrado Chicos Creo que Es que no estoy muy seguro Pero Vale Nos vamos a salvar otra vez Para que la veáis Para que yo también Me asegure Porque la verdad Que no lo sé Vamos a intentar Entrar un poco Uy Se me ha quedado ahí Laleado Vale Vamos a entrar Con Mira Sí, 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 sí Vale, vale, vale No voy a entrar Porque voy a morir seguro Y bueno Ya lo estáis viendo aquí Que aparece Aparecen Muchos Muchos bloques Juntos Y Y la verdad Que me han dicho Que también hay Mesas de encantamiento En ellas Bajando mucho Creo que son Muchos, muchos pisos Son por lo menos Cinco, seis o siete La verdad Que no sé cuántos son Porque nunca he tenido Este Este mod Y un dragón de cómodo Ya me ha envenenado Muero 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 Bien, bien, bien Vale Estoy envenenado Ahí hay otro Vale, vale Nos vamos a ir Vale, vale Bien, bien Antes de nada Voy a comer Tengo aquí Y zanores Y bueno Creo que sí Estoy casi seguro O seguro ya De que es esa la cueva Que os comenté La don yo Y bueno Lo vamos a ir Dejando aquí Y De verdad Decidme Que queréis que haga en el siguiente Que bajéis Y la exploremos Que me haga una armadura Y que bajamos Y Y la verdad Que vamos a encontrar Muchos, muchos materiales Creo yo Si no me equivoco De verdad Yo creo que Que es esa O Que hagamos la casa Que vayamos a donde Os he enseñado Que me digáis Si os gusta ese sitio Para empezar a hacer Mi casa Y bueno Dejadme en la descripción Lo que queréis que hagamos Dejadme en los comentarios Perdonad Si queréis que bajamos A explorarla O si queréis que empiece La casa por otro lado Y bueno Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Que dejáis like Cualquier comentario Y nos vemos en el próximo Hasta luego